Quiero aprender las lecciones de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. Quiero que alguien me diga cuál es mi papel en todo esto. El hogar que tanto buscas no está detrás de ti, sino adelante. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. La fuerza es intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. También tienes ese poder. La fuerza, los Jedi. Todo es verdad.